Siempre en Estados Unidos lo recorrí por avión, esta vez fue por tierra y conocí lo que realmente es la raíz de Estados Unidos, todo el country and western, lugares de blues, lugares de rock. Y hice 7.000 millas en 20 días, no puedo creer, y 17 recitales. O sea que ahí se toca todos los días. Salimos en dos buses, salimos de California, llegamos a Edmonton, Canadá, de ahí cruzamos en un ferry a la Isla Victoria, que es un lugar muy lindo, y después de ahí fuimos hasta Calgary, Canadá, Edmonton que queda arriba, y después bajamos por Montana y toda la zona de Reno, Nevada, donde están los casinos y todo eso. Yo viví una cosa intensa que para mí fue una experiencia muy grande, de tocar con una banda americana y un tributo a Freddie King, que cumplió su un aniversario justo y... No sé si vos te acordás que Deacon Jones vino conmigo al país y tocamos en obras, ese famoso recital de 5 horas. Y me hice muy amigo a Deacon Jones, después la otra vez que fui a tocar al Universal Studio, que se inauguraba el nuevo club de BB King, también lo invité a Deacon Jones, tocamos en House of Blues con Carmen Apis y Tim Bogart. Y bueno, ya que hubo una amistad y esta vez, él sabía que yo me gustaban mucho las cosas que hacía con Freddie King, él tocó 5 años con Freddie King, y hace 11 que estaba con Johnny Hooker. Y para mí fue eso... No sé si te puedo explicar como lo que me sentía, ¿no? Que yo haciendo de Freddie King ahí. Había algunas cosas en vivo, pero de no profesional, sino de mini 10, así que yo tengo un aparato de mini 10. También estuve... con muy poco tiempo para organizar algo de grabación, porque ahí en 20 días, 17 recitales, ya es... Prácticamente no tenés días libres, 3 días tenés. Tienes tiempo para respirar nada más. Es increíble porque llegábamos a una ciudad, y lo primero que hacíamos era buscar el local. Bajábamos los equipos, probábamos sonido, y íbamos al hotel, nos desmayábamos en el hotel. Todas las tardes durmiendo. Nos levantamos, comíamos, venía el manager con el bus, de uno de los buses había un camión que llevaba los equipos y un colectivo con un micro, muy lindo, con una casa rodante, ¿no? Un micro de gira. Bueno, y tocábamos, y apenas terminamos de tocar, subíamos los equipos, no llevamos personal de asistencia, porque... yo tocaba con una equipita así, un Fender Twin, y cada uno llevaba su equipo, y éramos nueve en total. Entre ellos estaba Deacon Jones, en teclados, Charlie Goodman, de Arman Brothers, en guitarra, yo hacía la primera guitarra, después estaba Rick Baker en los vocales, Daddy Ray y Ervin Bishop, de la banda Ervin Bishop, y estaba Ansley Dunbar en batería, y en bajo Tony Montana. O sea, fue una mezcla de bandas que hicieron el tributo a Freddy Kinn, y a mí me invitaron. La gira sigue, yo puedo acoplarme en cualquier momento a ellos, incluso hay probabilidad de ir a Japón. Yo en este momento tengo que presentar este CD, que es Caso Cerrado, que te agradezco mucho de poder mostrarlo acá en cámara. Contanos, eso es lo que te iba a preguntar justamente, contanos cómo hiciste Caso Cerrado, los temas, las creaciones que hay aquí. Bueno, esto es... Acá hay, por ejemplo, un par de covers y todo lo demás son temas míos. ¿Cuándo ya salió el mercado? Sí. O sea que salió en enero, después estaba de vacaciones. Pero ya está por llegar al disco de oro, está muy bien. Muchas gracias a todo el público. Porque realmente... Yo después del éxito anterior, pensé que no iba a salir del punto de ahí. Acá no hay buenos productores de rock todavía. El rock es una cosa que recién empieza en este país y... pienso que recién ahora están... dando la importancia a los músicos latinoamericanos, ¿no es cierto? No, no hay violencia en el rock. Yo pienso que hay violencia en cierta... en cierto sector del público. Todo el público no se va a pelear a un recital. Tampoco todo el público no se va a pelear a una cancha de fútbol o a una carrera de autos o a un partido de básquet o lo que sea. Ciertos sectores hay de... pienso que no... que no sé qué problema deben tener, ¿no? Son problemas por ahí personales o de grupúsculo. Personales, claro, o de fanatismo. De golpe fue un... otro... que hizo otro muchacho del público con una camiseta de otra banda y se pelean por eso. Yo pienso que no... que los ideales hay que respetarlos, ¿no? Si a vos te gusta el tango y a mí me gusta el rock, bueno... Pero no sé qué decir a eso. Porque realmente no estuve ni tampoco yo lo permitiría, ¿no es cierto? También tiene que ver mucho el que está arriba del escenario. Puede ser que no le importe nada o puede ser que para de tocar y diga, ahí, si no paran de hacer líos yo me voy. Entonces eso sería una solución, pero depende de quién esté en el escenario también. Yo por el momento voy a empezar a grabar una... una Unplugged con... no sé quién voy a invitar esta vez, pero... va a ser tipo el X Unplugged, ¿viste? Es decir, con batería y bajo acústico y guitarras, pero... es todo de blues. Tipo el último que grabó, Gary Clapton. Y después voy a hacer una recopilación de los tres primeros trabajos de Papo Blues. Y aparte voy a... voy a ver si puedo grabar algo nuevo con Riff. Y en él no... ¿Qué cosa que tengo que hacer? ¿Te va a caer al tiempo? Sí, sí, porque la música es algo que... que eso uno lleva adentro y no... no hay... es mucho... lamentablemente... si uno fuera deportista... yo a mí me gusta mucho el deporte, yo hago automovilismo, hago un poco de box también, en mi casa, ¿no? y me gusta mucho hacer de mi vida algo productivo, ¿no es cierto? que no sea un desastre en mi vida, ya que... bueno, no tiene oportunidad de ser un representante de Argentina, llevando la música a otros países y... también presentándome acá, porque tengo que... que guardar este tiempo para tocar, volver a tocar en... en el Estadio River, no sé en qué momento me van a llamar para... hacerlo de ACDC... y después... también tengo que hacerlo... una grabación con mi bikini, hay un montón de proyectos de ir a España y todo eso, pero eso todavía no está... está lejos. un punto en el Segue